Música 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Y esa cumbia solo para ti Mira cómo suena el ritmo así Pasó yo tu dedito para que corte la espalda Y cuando se da vuelta todo sube la espalda Y solo hay depumaje que tiene la gana Lo que ella toma hasta la próxima mañana Te llenan los ojos para la espina pública Te ponen los ojos para la espina pública Te ponen los ojos para la espina pública Quiero poner bien a todos los deportistas únicas Y todos juntos en el viernes somos música Música, sin ingresos, ni de solas, ni de solas Por eso mi cabeza miro todo evidente Te se mueva, mueva, everybody in the place Te mueva, mueva, todo gente que una cosa hace Te mueva, mueva, junto del mayor no sé Te mueva, mueva, cuando se mueve cada chico Te mueva, cuando se mueve cada chico Te se mueva, mueva, que se mueva mi linda Te se mueva, que se mueva mi linda Te mueva, mueva, que se mueva, que se mueva Te mueva, 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 hueva Música, sin ingresos, ni de solas, ni de solas, ni de solas Y castralas, ni de solas Te muevo, mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, ¡La sky, la sky, en la sky! ¡Y��겠습니다, será más tiempo!